Yo tengo una función, f de x, y yo quiero dibujar f de x más k. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es f de x más k? k es un número, ¿vale? Entonces imagínate que yo tuviera la función f de x igual a x cuadrado, ¿vale? Y tuviera que dibujar f de x otra función que fuera la misma función más un número, más 3, ¿vale? Si yo hago la tabla de esta, para menos 2 vale 4, para menos 1 vale 1, para 0 vale 0, para 1 vale 1, para 2 vale 4, ¿vale? Si yo le sumo 3 a esto, sería la misma tabla, solo que le tendría que sumar 3 a cada número. De 4 más 3, 7. 1 más 3, 4. 0 más 3, 3. 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. Tú fíjate que si yo le dibujo, 0, 0, menos 1, 1, 1, 1, 2, 4, y la otra sería sumar letras. O sea, para 0 vale 3. Para menos 1 vale 4. Es la misma, pero la ha subido 3 en cada punto. 3 para arriba. ¿Lo veo, no? Y si fuera restando, sería abajo. Si fuera x cuadrado menos 3, sería por aquí. Pasaría por el menos 3, ¿no? Esa sería la misma parábola, pero que pasa por el menos 3. ¿Vale? Esa es una. Otra. Cuando me diga, borro.